Música No estaba segura si a mi me iban a dar eso Pero estoy muy contenta y agradecida porque me dijeron que si iba a recibir mi niña Por ser, por nacer acá Y los beneficios también para nosotros que somos extranjeros Eso da mucho por hablar de este país Del hospital que me atendieron muy bien La verdad, estaba muy nerviosa Pero cuando entré la verdad fue un trato muy especial que me dejó sorprendida Y no tengo palabras para agradecerle pero un trato muy bien para mi Fue emocionante porque me lo pusieron a mi lado Y fue un trato muy lindo para mi niña Los beneficios que incluye un programa de apoyo recién nacido Que en Chile existe hace varios años Y que está destinado a todos los niños y niñas que nacen en hospitales públicos de nuestro país Que reciben una cuna, reciben ropa Set de estimulación, de conocimiento, de buena crianza para los niños y para las niñas Y hemos venido a compartirlo con esta pareja de papás bolivianos Para decirle que en Chile también estamos muy contentos con las personas migrantes que llegan a nuestro país Son un aporte, entendemos, para el desarrollo nacional también Nosotros solamente lo que hacemos y con gusto es cumplir las políticas de gobierno Y hacer, sobre todo, cumplir los derechos que tienen los migrantes Para todos nosotros sabemos que la migración, por lo menos nuestras regiones de carácter económico fundamentalmente Y lo que queremos hacer es que aquellos que tienen que migrar se sientan como en casa Y darles una atención cálida y de calidad, especialmente en el tema de la maternidad y los recién nacidos Nosotros este año hemos entregado aproximadamente 1.700 de estos acuadres y set Y vamos a seguirlo haciendo con mucho gusto Tenemos políticas de salud a través de un convenio con el Ministerio del Interior Que se realizó el año 2007 Y ahí hay ciertas prestaciones que nosotros brindamos a nivel nacional A todos los pacientes y personas migrantes o extranjeros En esos derechos está la mujer embarazada Y los niños menores de 18 años Tienen todas las atenciones en el sistema público, en los hospitales de la red pública Y los centros de atención municipales de atención primaria Pueden vacunarse, atenderse por matronas, médicos, nutricionistas, kinesiólogos Tienen todas las atenciones de cualquier chileno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!